Alombrados en Cali, Colombia, Sudamérica, estamos en el Parque de las Banderas, estamos esperando ahí que ilumine pues allí este, acá en la ciudad de Santiago de Cali, para la gente que está en Grecia, la gente que está en Alemania, Francia, colombiano, gente aquí del Valle del Cauca, de Cali, de Siloe, que nos observan por Youtube, este es, recuerden que este es la fuente del Parque de las Banderas, y este es un alumbrado regularcito, pero bueno, vamos a mirar porque el tema hoy es, en Cali es, son robados pájaros, y este pues es el Parque de las Banderas, este es Siloe, Siloe, Nación de Nueva Lupa en el mundo entero, en Siloe, Cali, Colombia, y estamos en el Parque de las Banderas, están las selfies de los bigachitos, pues con esa hermosura de fuente, acá en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Sudamérica. Siloe, Siloe, Fundación Nueva Lupa, el mundo entero, en diciembre, en la navidad, ya que ya se aproxima, las actividades acá en la ciudad de Santiago de Cali.